La reina de Babilonia 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 Con permiso Buenas noches, EBD Así es ¿Hay algún problema? No, ningún problema Me invadió un terrible sueño Con permiso Somos dos Shalom para los que se quieran Dana Espera ¿Qué pasa? Es que Yo Yo Vine aquí Y estoy aquí Porque Yo decidí Declarar A todos La gran amistad Que siento por ti Gracias Absalom Yo 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 también Yo también declaro la mía Buenas noches Me gustaría que no me Evitaras Yo 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 no te estoy evitando Absalom Yo solo estoy Sí, yo sé Que Ahora En este momento No tienes un interés Mayor Sobre mí Me refiero Como marido Pero las cosas pueden cambiar Y cuando cambien Yo Las cosas Las cosas Las cosas no van a cambiar Absalom Y respecto a nuestra amistad Absalom Yo no te daré falsas esperanzas Absalom Yo Las Las cosas no van a cambiar En serio Sientes tanta repulsión Por mí Hija mía El muchacho Te hizo una pregunta Yo Yo Absalom Pero eso Eso no significa Que me tenga que casar contigo Shalom Bueno Yo creo que Nosotros ya abusamos demasiado De su hospitalidad ¿No es verdad hermano? Shalom Ustedes Vuelvan cuando quieran Sac Después hablamos Sobre ese otro asunto Fasur Ah sí Cuando quiera Con permiso Vámonos hermano Buenas noches Buenas noches Buenas noches Shalom Toda esta situación Me dejó Exhausto Y yo Necesito dormir inmediatamente Si no me voy a caer Pobre de Absalom Él está sufriendo Pobre Y sin ninguna noción Delante de su amada Se comporta como un pequeño ratón asustado Si Bueno A mí también Esta plática me derrumbó Buenas noches Buenas noches Usted no notó Que Saga estaba muy callado Yo puedo estar equivocada Pero creo que se quedó callado De esa forma Porque él también Te quería pedir en matrimonio Y no tuvo la oportunidad ¿Será? Cuidado con el rey Él puede acabar con tu vida En un abrir y cerrar de ojos En una sacudida de cola de elefante Pero no hice nada Solo hice lo que me pidieron ¿Y el cordero hizo algo Para detener la estaca? Tiene razón Lo lamento mucho Porque la reina es muy especial Encantadora Me gustaría seguir tocando para ella Cursabum Cursabum ¿Qué pasa madre? ¿Es solo admiración Sin mandar? Me parece bien Hablando de admiración ¿Sabes quién es el general Que estuvo aquí? Para traerte el recado De la soberana ¿Ariok? ¿Qué con él? ¿Puedes creer que después Que saliste Él me defendió con Zabaya? Madre Usted merece respeto Pero comenzar Con respeto propio Tienes razón Me gustó su forma de ser De ariok Madre No se ilusione una vez más No te entiendo Dices que tengo que valorarme Y al mismo tiempo ¿No crees que un hombre Me pueda tomar en serio? ¿Que le pueda gustar de verdad? Madre Vuelva ¿A dónde fuiste? Aún tenía que darle Unas órdenes a Ariok ¿Es impresionante o estás celoso? Debería ¿En serio crees que un pobre flautista Puede ser un peligro para ti Mi amor? Parece que te gusta tanto su música Hasta perdiste la noción del tiempo hoy ¿Puedo pedirte un favor? ¿Cuál? No mates O tortures al muchacho Necesitaré usar sus servicios Con más frecuencia Para despertar los celos de mi marido Y así conseguir su atención No juegues con cosas serias Amitiz Serio es el amor que siento por ti Serio Infinito Y más grande que cualquier apreciación por la música Voy a pensar si atiendo a tu pedido Habría sido divertido empalarlo con su propia flauta Sería un desperdicio ¿Ahora por qué no dejas de hablar y me besas? Debería 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 La casa ya estaba muy rara hoy. Estoy seguro que algo pasó y ella no me quiso contar. Gracias, Raquel. Puedes irte. Sí, señora. Con permiso. No estará celosa porque su hermano se casó. No es común ese tipo de reacción. No dirías eso si la conocieras. Kasai es la más gentil de las criaturas que existen. Tiene un corazón puro y dulce y ella nunca reaccionaría así. Tienes razón. Soy una extraña en este palacio. ¿Cómo podría opinar? ¿Así que crees conocer a todos para poderlos juzgar? Yo no estoy juzgando a nadie. Solo estoy dando una opinión intentando ayudar. No voy a decir nada más. Debió ser esa poción lo que hizo que te declararas. Y por lo visto es un efecto de corta duración. ¿De qué estás hablando? Estábamos tan bien. ¿Por qué me estás atacando como una leona? ¿Atacando yo? Shemiram, hey. Mírame, ¿qué pasa? Discúlpame. Es que mi padre se fue. Tienes razón. No conozco a nadie en este palacio. No, no soy yo quien debe disculparse. Fue insensible. No me di cuenta de cómo la partida de tu padre te afectó. Pero no quiero que te sientas desprotegida. Ni sola. No es fácil para mí, Abby. Lo sé. Pero vas a mejorar. Y pronto te sentirás en casa. Espero que sí. Pero me gustó una cosa. ¿Qué? Aún enojada. Sigues muy linda. Daría todo para que Absalón me olvide. Él es realmente increíble. Si no existiera, tendría que ser inventado. Yo prefiero que no lo inventen. ¿Ya se fueron? Al fin. Solo espero que cuando mi pretendiente venga a pedirme, se sepa expresar un poco mejor. Absalón no vino para eso. ¿Ah, no? ¿Y qué vino a hacer? Dejaré en claro que nunca va a renunciar. ¿Y tú, Johanna? ¿Cómo vas a reaccionar cuando Zack te proponga matrimonio? Yo ya lo dije. No quiero lastimar a Zack. Pero no puedo casarme con él. Él es rico. Inteligente. Te ama. Se entienden bien. ¿Qué más quieres? Yo entiendo a Johanna. Las cosas no funcionan así. Una mujer no puede quedarse soltera para siempre. No está bien. Si siguen rechazando... He dicho. Buenas noches. Mañana discutiremos más ese asunto. Mi querida hermana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Despierta Despierta mi amor Déjame dormir un poco más Ya amaneció hace un rato Si no tu esposa va a descubrir que no dormiste en el alojamiento ¿Dónde está mi ropa? Aquí Necesito despertar Dámela Ya Ya me tengo que ir Yo te ayudo Basta Tienes que pelear más con Kassaya Tuve una noche maravillosa No eres fácil Si lo fuera no te gustaría tanto ¿Verdad? Cuidado Nicolau Por favor En escalera Te tomo la pequeña al frente Ah si La pequeña La más pequeña La pones al frente Y te la ibas poniendo todas Nicolau Ya lo ayudaste demasiado Ven para acá Nicolau 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 Vuelve aquí Tú me prometiste que era todo el día No pero él me prometió también Que se quedaría aquí Yo no necesito Ya no voy a ayudar a nadie Pero él dijo que me iba a ayudar Basta que yo pueda ir Que no puede hacer Para que un negocio prospere Es necesario Saber esperar el futuro Yo solo os puedo informar Y por un buen precio Soy la mejor adivina de Babilonia ¿Puedes adivinar sobre la elección de esposa? Es la manera más fácil en Babilonia Para conseguir un buen marido No lo sé No lo sé Ay padre Talita tiene razón Los compradores son ricos Muchas de las que compraron Están felices con prósperos esposos Déjenos padre Déjenos padre Déjenos Está bien Está bien La consulta de los dos Cuatro lingotes Si están de acuerdo Puedo decirles lo que quieran saber Porque ya lo sé Estamos de acuerdo ¿Con qué? Cuatro lingotes Por favor Hable Esto es así Si quieren encontrar buenas esposas Es necesario que de ahora en adelante Estén muy atentos Ojos oídos Bastará con eso Sí Pero en el caso de ellos Va a ser un poco difícil No puede ser solo oído O de repente En este caso solo un cosa aquí Esposo mío ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo crees? Dormí en ese alojamiento apestoso Dormir es un decir Porque roca como una horda de elefantes Y la cama es como piedra Lo siento mucho Y si te alivia saber Yo tampoco pude dormir Lloré toda la noche Por nuestra discusión Por lo menos estabas en la habitación Cómoda, ¿no? Puedo darte un masaje No, mi amor Estoy muy decepcionado No estoy torturándote Con querer verte a solas En nuestros aposentos Por favor, Nebosarada No hay motivos para eso Te prometo que nunca más sucederá Nada parecido Sabes que soy tonta No me pasó por la cabeza Que habría problemas llamándolo aquí Tal vez un masaje me haga bien Ven, mi amor Le pediré a Gatis Que traiga los mejores ases Habla, mi amigo ¿Qué pasa? Estoy pensándolo Y no hay otra salida Necesito partir No sé para dónde A un lugar lejos de aquí Te entiendo Nosotros dos sufrimos por... ¿Con Zack? Oportunidad es una cosa Ganas es otra Hicimos tantos planes A She y yo Con nuestra casa Llena de niños Planes Yo tenía muchos Primero fueron de amor Y después cuando fueron imposibles Pensé que iba a cuidar a la señora Neustay Y a Joaquín para siempre Ellos son la familia que me quedó A veces nos sentimos Es como actuar ¿Qué hace? Así es Pero es en esos momentos Que nos debemos entregar a Dios Ellos son la juventud ¿Qué pasa, Satrake? ¿Se rasgó? Sí, se rasgó Apenas lo arregla en un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué no se lo llevas a Dalila para que lo arregle? ¿No creen que se molestaría? Mesac lo está sugiriendo, solo porque quiere agradar a su futura cuñada ¿Y si lo fuera, cuál es el problema? Por cierto, ya que tocaste el tema, estoy convencido de que Raquel y yo fuimos hechos el uno para el otro Como dos mitades del mismo pan de miel, ¿o no? Sí Con su apetito Dos mitades ya mordidas del mismo pan de miel Ríanse Ustedes dos se van a quedar como dos viejos aburridos y solterones del templo, así como nuestro amigo de ahí Hablando de él ¿Dónde anda Daniel? Es muy triste lo que me acaba de contar Sadoc Sí, lamento que nuestro reencuentro haya sido para traer este tipo de noticias, gobernador No debe disculparse Va a mandar un mensajero hasta Jerusalén Me parecía raro el silencio de Gedalías Desafortunadamente, él y todos aquellos que lo apoyaban fueron asesinados por Ismael y sus seguidores Será posible que no se den cuenta de que una vez más se están yendo en contra de él También en Egipto Dios protegerá al profeta este donde esté Barujata Adonai En cuanto al profeta Ezequiel, ¿ha tenido noticias? Sí, he mantenido contacto con él por cartas Y de vez en vez uno de mis administradores va a la tierra en donde trabaja y trae noticias ¿Y su familia? ¿Cómo está? Ah, muy bien, muy bien Gracias a su ayuda con el pedido de copias de las leyes Lo que nos preocupa un poco es mi nieto Matías Él debió contarles lo que ocurrió ayer en el vacío Yo creo que fue peor aún de lo que él dice Aconseje a su nieto alejarse de Nebus Ardán Es lo mejor que puede hacer No, 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 mire, nuestra preocupación más grande no es el comandante de la Guardia Real Y la verdad, nuestro nieto, él es muy joven Y nosotros tememos que su convivencia en el palacio no sea una buena idea ¿Usted entiende lo que estoy queriendo decir? Lo entiendo Es necesario tener mucha fe para no dejarse corromper Pero en cuanto a su seguridad hablaré personalmente con Nebus Ardán No, 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 por favor, no, no, no quiero distraerlo Ni crear problemas, no Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros Esa es la voluntad de Dios Emuna Fe Es lo que más he tenido en esta vida Yo lo sé, sí Matías me contó que sus nietas tejen Uy, muy bien Aprendieron con Joan Hacen un bello trabajo Es muy bueno saberlo Hay una costurera real que es hebrea Hablaré con ella y le voy a pedir que vea la mercancía que están haciendo Muchas gracias También por eso, señor gobernador A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad Para invitarlo a ir a nuestra casa Yo sé que es un hombre muy ocupado Pero eso nos haría muy felices Gracias En cuanto tenga tiempo Hallaré la forma de hacer una visita a usted y a su familia Con mucho gusto Será un honor para nosotros Relájate La cama del alojamiento es realmente horrible Tienes lastimada la espalda Parece que fue hecho por mías ¿En serio? Debe haber sido la madera Ellos deben estar preparados con las comodidades de los campamentos De cualquier forma No quiero que duermas ahí nunca más Con permiso Aquí están los aceites que me pidió Aproveché para traer uno de canela Hiciste bien, Gaddys Ahora puedes irte ¿Estás mejor así, mi amor? Algo más a la derecha ¿Aquí? Eso, ahí ¿Cómo están los almacenes, Apenas? ¿No falta nada en el harén? Los encajes y los aceites para el baño ya fueron comprados, Soberana Falta reponer algunas cremas Pero aún hay suficientes para algunos días Excelente Algo más que necesite mi atención Solo una cuestión más, mi reina Las esposas del rey No parecen muy satisfechas Hace tiempo que no pasan una noche con el Soberano Me encargaré de eso Elegiré una de ellas para servirlo esta noche ¿Soberana? Qué bueno encontrarla Me gustaría saber si todo está bien con su señora y mi hijo Creo que sí Parece que la pareja se está entendiendo bien Estoy feliz por saberlo Vamos, Apenas ¿Soberana? Reina Aprecié inmensamente el ropón, Dalila Excelente trabajo, felicidades Yo soy quien le agradece el elogio ¿Escuchaste lo que la reina te dijo? Le gustó mucho, felicidades ¿Y por qué estás tan desanimada, hermana? Parece que no te gustó el elogio de la señora Miris Claro que me gustó, Raquel No es eso Perdí mucho tiempo en el vestido de la princesa Nitocris No recuerdo haber terminado el ropón de la reina Ayer me fui a dormir preocupada pensando la caída y haciendo... Esa manía de perfección te está confundiendo La reina no elogiaría la ropa si no estuviera lista ¿Y sus sobrinas? ¿Cómo estarán en el palacio? ¿Usted ha tenido noticias? No Pero estoy feliz de haberme librado de esas dos Y de los gastos que daban Llegué a pensar que serían buenas compañías aquí Pues deja de pensar Osiel Si ellas dominaran tus pensamientos Estarías perdido Estarías débil Enfermo Y hasta podrías morir Lucha Osiel Lucha contra tus deseos carnales Pero yo no tenía ningún tipo de deseos señor Así es como empiezan Shalom Ah, shalom Tu hijo corre serio peligro Terrible ¿Peligro? Sí Al acercarse a aquella mujer Que prefiero no mencionar Shaim Estamos viviendo en un mundo de idolatría Y perdición Donde el mal contagia fácilmente Yo lo sé Por eso Fuiste bendecido por tener solo hijos hombres Pero es necesario ser precavido Para que ellos no se unan a las semillas del mal Claro, claro Lo haré Hay semillas que son solo para diversión Nunca para casarse ¿Diversión? ¿Acaso estás jugando Shaim? Y con eso no se juega ¿O realmente te deleitan los comportamientos divertidos? ¿Qué lugares te vive el pecado? No, claro que no Yo me expresé mal A veces decimos cosas sin pensar Claro ¿Y qué lugares son esos? ¿No te interesa saber? ¿O sí te interesa? Aquí está un presente para su familia Dulce de Dátilis Gracias, Elfa No tienes idea de cómo a todos les encanta En especial a mi suegro No dejaba de preguntarme cuándo les haría una visita Ha habido por esos manjares También hace tiempo que quería visitarlos Qué bueno que no esperaron más Por favor, vamos a sentarnos Gracias Rebeca, Tana Saluden a las visitas Shalom Ahora a esas dos solo les interesa eso Están en el telar el tiempo que puedan Es lo mejor Mantener la mente ocupada con cosas productivas Es lo que todos necesitamos Y parece que lo hacen bien Y aprendieron todo con Joana Y hablando de Joana Estoy muy contenta con la posibilidad de que nuestras familias se unan ¿Qué piensas eso? Sí, a mí me gustaría esa unión Pero Me preocupa el hecho de que Joana tiene mucha fe Mientras que Saga Pero Dios no quiere verlos felices Las cosas no son así, Elga Tener fe es mucho más que eso Yo intento explicarle, señora Ilana Pero no me escuchan Imaginen que Tamir y Samir Ahora Quieren comprar esposas en el mercado ¿Se imagina algo así? No pienso que eso sea algo de la voluntad de Dios Y hay más Usted sabía que la señora Elga Ahora consulta a Divinas También pienso que consultar a Divinas No es algo compatible con la fe ¿No lo crees, señora Elga? Selfa entendió todo mal No es nada de eso ¿No era eso? Entonces, ¿qué estaba haciendo esa mujer en su casa aquel día? Aquella joven me pidió ayuda Pero quería darme algo a cambio Para poder ayudarla Yo ya no recuerdo lo que me dijo ¿En serio no? Venimos aquí para platicar O para que tú me recrimines frente a Ilana Señora ¿No es contra las leyes de Dios hablar de más, Elfa? Listo Y vamos a cambiar de tema ¿Y tú qué piensas de Babilonia? Todo es tan lindo, ¿no lo crees? Sí, es un lugar muy interesante Pero nada como nuestra tierra Extraño Jerusalén Yo también Lo que le sucedió a nuestra tierra Fue lamentable Bueno, ¿y qué? Ustedes no pueden ser un poco optimistas, ¿no? ¿Eh? Si fue así Fue porque Dios quiso Hasta parece que perdieron la fe Tiene razón, Elga Hablemos de cosas buenas Sí, sí ¿Cómo está su familia? Ay, todo está muy bien Los negocios progresando Que tú eres de Babilonia Muy bien Cadiz ¿Cómo estás? Vivo Por lo visto, ya sabes lo que sucedió ayer Sí Mi señora estaba destrozada Ellos tuvieron una fuerte discusión Pero parece que todo se arregló Ese Nebu Saradán es un bruto Tenías que ver cómo le habló a la princesa Matías, él es su marido Además de ser un guerrero feroz Por lo que es conocido Él es más un animal ¿Feroz? Eso sí Sinceramente Yo no sé si después de ese acontecimiento Es posible que sigas trabajando aquí en el palacio ¿Te preocupas por mí? No bromees, Matías Estoy hablando en serio Mi abuelo fue a hablar con el gobernador Ellos son amigos Yo creo que podré contar con la protección de Daniel Después de todo, no hice nada a mano Yo no sé Nebu Saradán es un hombre vengativo Olvida eso, Cadiz Hablemos un poco de nosotros dos No dejo de pensar en ese beso No debimos, Matías Es mejor que regrese antes que... ¿Puedo entrar? Claro, mi amigo ¿A qué debo el honor de su ilustre visita? ...dejar a su esposa para venir a verme Vine para saber cómo quedaron las cosas entre tú y Edisa No hay tal cosa Como era de esperarse Mi madre no acepta esa unión Es por eso que estás cabizbajo No me resenco Entiendo perfectamente tu situación ¿En cuánto, Edisa? Es demasiado buena para mí No puedo creer lo que acabo de escuchar Si me permites, es mejor que olvidemos ese asunto Por lo menos por ahora Como prefieras Como prefieras ¿Y las cosas con Shemiram? Yo nunca pensé que me gustaría tanto discutir con alguien ¿Te está gustando discutir? Me está gustando hacer las paces Es el lado bueno de nuestras discusiones Estoy feliz de saber que se están entendiendo Primero nos desentendemos Pero después todo es entendimiento ¿Quién lo diría? Hace tan solo unos días No soportabas estar cerca de ella Y ahora estaría con ella todo el día Le agradezco mucho a la sacerdotisa Que me haya concedido algo de su tiempo No es necesario que me agradezca, señora Neusta ¿Tarís? Está todo listo, señora Por favor Claro, claro Tengo mucha curiosidad de conocer Mi futuro El futuro de mi hijo Para saber si voy a casarme Saber con quién Joaquín se va a casar Tengo mucha curiosidad Usted debe estar en silencio Darís ¿Puedes irte? Sí, señora ¿Ya está sintiendo alguna cosa? ¿Ya ve mi futuro? No ¿Eso es bueno o malo? Eso significa que necesito concentrarme Y para lograrlo El silencio se hace necesario Ah, claro No se preocupe Que me quedaré callada Cuando vea mi futuro ¿Va a ser con los ojos abiertos O con los ojos cerrados? Ay, voy a morir Es eso Es eso lo que esos huesos quieren decir Lanzaré los huesos Y haré la lectura Conforme a la manera en que Ay, bebé Ese hueso Que está un poco más alejado de los otros No me diga que significa que voy a Quedarme sola Que Que nunca más me voy a casar No Lo que el oráculo está diciendo Es que su hijo Joaquín se va a casar Ah Qué huesos maravillosos Me encantan Y hay algo más Siento decirle esto Es que su hijo Joaquín se va a casar Es que su hijo Joaquín se va a casar Es que su hijo Joaquín se va a casar Y hay algo más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.